¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en otro capítulo de Contraband Police. Y vamos a continuar con el capítulo anterior, que si os acordáis casi me voy a la mierda por la puerta porque casi estaba en números rojos, vamos, que gasté demasiado dinero. No tengo que gastar tanto dinero entre un día y otro. Así que nada, vamos a ver este capítulo cómo avanzamos. Capítulo 6, Conquito en el Sur. Camarada, espero que haya dormido bien, listo para otro día de trabajo. Sí, espero que revise esto porque no me acuerdo de casi nada. Vale, no, los alimentos, bla, 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 luces rotas, real y unidos. Vale, a ver si me acuerdo, tío. Tengo para golpear... Bueno, sí, tengo un cuchillo nuevo. Ya viene un coche... Pero cómo salgas corriendo, chaval. Cómo salgas corriendo. Te reviento entero. ¡Luca! Saca el papelito, hombre. Buenos días, pero que saca el papel. Hombre, tenía que haber hecho esto primero. Lleva años viviendo en el negocio. El partido se ocupa de nosotros. Si no fuera por las nuevas restricciones, habría perdido mi trabajo hace tiempo. Este está hablando mucho. Este algo esconde. ¿Algo esconde? A ver, ya que 100.000... ¿Y lleva un Graznoog? No lo sé, tío. No me quedo con los coches. Pero nombres tan raros. Sí que parece un Graznoog de esos. Vale, 4.190 kilos. Vale, por ahora entra. Lleva eso. Nada roto. Hacemos así. No parece que haya nada. Lo tiene todo. Está perfecto. Está perfecto, tío. ¿Puedes pasar? Si no estoy totalmente ahogado. ¿Puedes pasar? No tiene nada ahí, ¿verdad? Vale, yo creo que sí. ¿Qué bonito estoy viendo ahí aquello de allá? Dime que me das dinero. Dime que me das dinero. ¡Yay! 200 pavos. ¡Eh! Burócrata Sarnoso, por tu culpa y tu maldita regla me despidieron. ¿Y qué le voy a decir ahora a mi familia? Pues qué tan despedido. Digamos, el mes que viene, pues de dinero. Ojalá alguien te trate alguna vez con el mismo egoísmo. No puede pasarte. Si ya lo dije. No puede hacer que pasaras. No tenía dinero para ello. Quiero decir, era abuelo yo. Y yo no quiero repetir el juego otra vez, ¿sabes? Así, en plan pim pam, ¿sabes? No me apetece. No me apetece. A ver. No te escapes. 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 Ahí estamos. ¿Verdad? Sí. Dame el papelico. Bienvenido. A ver. ¿Lo tienes todo bien aquí? Voy a sacar ya esto de la luz. Por aquí. Hago así. Antes de ver el resto. Coidu de Mirkan. Vaya nombre. Coidu. Esto está mal, ¿no? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Está ahí mal. Detergente, equipaje. Vamos a apuntar esto. Lo tiene todo bien. Lo del coche. Está bastante bien. A ver, señor. Puede bajarse un momento que tengo que ver el equipaje. Creo que tienes de más, ¿verdad? A ver, quiero mi... ¡Uff! A ver, voy a sacar el cuchillico este. Deja mi vehículo con este dinero. ¿Cuánto me da? ¡650! ¡Loco! Quita la pasta. Te reviento. No quiero dinero. Ha arrestado. Ahora va a casa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Loco! Solo me caben dos más. Voy a tener que llevarlo a gente. ¿Y de aquí cuánto tengo? Ah, de aquí solo tengo esto. Vale. Voy a tener que llevar a cinco. Ya no hay nada más. Bueno, espérate. Voy a mirarlo de atrás. Lo de aquí. ¡Ay! Que se me ha roto el cuchillo. Joder, loco. Mierda cuchillos y mierda de... Que venden aquí. Hostia, de una hostia lo abro, ¿eh? No tiene más. Bueno, ya está. ¡Limpia todo eso, loco! ¡Venga! Siguiente. Contrabando frustrado. Luces rotas. Parcae. Bienvenido. Sí, sí. Ahora, un segundo. Que prefiero hacer esto primero. Ver las ruedas y tal. Vale, no parece que haya nada aquí. Luego miraré. Ahí va. Los asientos. El documento. A ver. Kalil Tungalaj. ¿Vale? Esto es lo mismo. Hostia, pues ya estamos. Ya no puedes pasar. Ya no puedes pasar. El Azam sí que es el Azam. El Azam es el único que reconozco, tío. A ver, señor. Voy a mirarle la carga esta que tiene. Algo de Tom Cruise o no sé qué. Coño, a veces que me rayo con... A ver la carga. Bueno, es que claro, como me he ido... Ah, 800. No. Vale. Detergente, barril de gasolina, tres. Detergente, dos. Vas con más carga. No puedes pasar. Le voy a poner que la carga está mal. Y te vas para casa. Es bueno, siento por apuntarte, pero es que así es la vida. Nunca sabes quién te va a apuntar. A ver... Ah, voy a revisarte un segundo, eh, señor. Uy, ese ya había las ruedas pinchadas. Lo que no sé es cuántas. Dos. Vas, le falta el... Ay, le tengo que decir que pase. Le falta el... Esto de delante. Creo que iba a acelerar el cabrón. Un segundo. Ay, primero me tengo que pillar el... Pásame... ¿Tienes la ventana rota? ¿Es esto necesario? Por supuesto. No es el de antes. ¿Te imaginas que solo ha dado la vuelta para intentar entrar otra vez? Esto está bien. Esto está bien. Vale, tienes un Graznu, creo. No es el de antes, tío. Me suena que sí. 4.190. Un segundo. Dos ruedas pinchadas. Vale, a ver, eh... Neumáticos pinchados, dos. Se le falta el parachoques. Tiene una ventanilla rota que yo sepa. Eso está bien. Vamos a ver la carga. Vamos a quitar esos dos, si no, no paso. A ver, que mire... Esto me lo digo. Que te calles, si no vas a pasar, ¿ya? Vale. O sí que vas a pasar. No, no vas a pasar, ¿no? Bueno, no, sí. Lo tiene todo bien, en verdad. Vale, tiene los de retrovisores. Pues igual sí que pasa. Fíjate lo que te digo. Creía que no, pero igual sí. Bueno, depende de la carga que tengas. Eso es verdad. A ver... Venga, para adelante. Estás en la mierda, pero... Yo creo que sí, ¿no? A ver si me estoy equivocando. Luces rotas, no. No, eso de las luces rotas. ¿Por qué? No hay más acceso, pero qué... Uf, se me ha ido la olla. Coño, no sé lo que he hecho mal. ¿What? Tenía la tarjeta de vehículo. Igual me he rayado, tío. ¿Igual me he rayado? Pásame esa mierda, a ver. Amir Zuli, venga. Amir Zuli, vale. Esto con esto. 4 de mayo, 28 de mayo. A ver. Azar. No parece que haya nada más, ¿no? Barril de pescado. Material de tierra y ritmo biológico, 4. Sí, está bien. Barril, alimentos, 3. Está bien. Como la anterior, digo. Creo que sí. ¿De dónde eres? República de Kaganstam. Lista de carga. Pasaporte, tarjeta de vehículo. Está bien. Está bien. Y si no me van a soplar otros 200 pavos. Diría que está bien, tío. Ya me estoy reando, porque hay veces que no me doy cuenta de lo que pasa exactamente. Es que a veces me rayo, porque no sé exactamente cuál ha sido el fallo anterior. Sinceramente. Y como no lo pone, sí que pone de las normas. Pero qué normas, tío. Porque los químicos y todo eso estaba bien. Vale, estoy bien. Bueno, vamos a llevar a estos mierdas para allá. Porque no me caben más. Venga, 5. 1, 2, 3. Tú que eros mierda. 4, 5. Y no me cabe otro, ¿verdad? No. Pues tú te quedas solo. La puerta está ahí, joder. Justito. Aunque lo he tocado. ¡Joder! He visto cómo ha temblado el vehículo, tío. Lo verdadero es que no haya muerto nadie de los que tengo detrás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Están dentro, porque va a ser en escapa. Les ha abierto la puerta o algo. Hola, señor. Coja sus mierdas que tengo ahí dentro. 1.046. Dale, patrán. Les ha roto algo por su culpa, señor. Bueno, otros 50 pavos para arreglar. A ver, tengo que darme cuenta dónde están esos tíos y los reviento, ¿sabes? Tío, siempre que aparezco aquí hay un camión de esos de mierda. Tío, eso de mirar el mapa. Y el móvil también. Estaba mirando el móvil. Un mensaje que me ha ido. No conduzqué con el móvil. Es malo. Para la salud, sobre todo. Vale, creo que me ha parado por aquí. Y voy un momento ahí y los reviento. Uy, este arma va bastante bien si vas clicando. Ya está. 70 pavos. Bueno, para reparar el coche. No está mal. Me he ganado 20 pavos. Lo que me han destrozado. Necesito comprarme un vehículo ya más rápido. No sé si el tocho es más rápido. No, creo que no es más rápido. Es más lento. Pero para llevarlo a los presos, tío. Es verdad que puedo pagar para que se los lleven. Creo que eran 500 pavos. Pero si me dan mil y pico, tío. Como que igual va a ser mejor hacer eso. Bueno, tengo 2.000. ¿Puedo mejorar algo? ¿Mejora uno de estos para ir teniéndolos a tope o qué? A ver. O a mí. Hostia, son 1.300. Para tener a tope el nivel de percepción y salud máxima. Esto ya da igual. Esto ya está a tope. ¿Y el vehículo cuánto cuesta? Este 1.200. Y este 1.700. 1.200. Pero tendría que comprar al final. Pero vamos a ir con... Vamos a gastar 1.000 pavos. Mira, a este lo mejoramos a tope. Y... Y a este. Ya está. 1.000 pavos ahí. Mejoramos a estos dos por si nos atacan. Que si nos atacan ganaremos mil y pico pavos. Si ganamos, claro. Mejor que cada vez será más difícil. Pero bueno, vamos a sobar. Día siguiente. ¿Campará la semana ya? Si era algo diferente. ¿Cómo va la cosa? Día 22, ¿eh? 7 de mayo, 81. Hoy hemos perdido 602. Bueno. Not bad. Estamos recibiendo un informe que requiere una intervención urgente. Hemos recibido información sobre una reunión prevista de la banda de contrabandistas en el aserradero. Podemos alcanzarlo si nos damos prisa. ¿Te apuntas? 1.600. Vamos. 1.600. Dice. Con 400 balos que llevo del rifle ese. De las copas de 64 y de la pistola ciento y pico. ¿A cuánto estoy? Joder. No me jodas, loco. Pues dejo aquí el coche. Bye. 35 ponentes, ¿eh? Porque no los veo. Vale, lo veo. Macho, no me dispares, hombre. A tu casa. Otro por ahí. Me ha ganado, hijo de puta. Mira lo que salía. Voy para allá otra vez. Por lo menos. Vamos allá. Venga. Saca la cabeza. Hijo de puta. Me vengo por aquí. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Granada! ¡Oh! Está por aquí. No le... ¡Ah, coño! Que está ahí el cabrón. En la casa. ¡Tío! ¡Dejad de hacer granadas! ¡Coño! 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 ¡Bien! 1.600 pavos. ¡Uh! ¡Y no hay cadáveres! ¡Ay! ¿Tú qué coño eres? Quería coger balas, tío. Me gasto una de balas, chaval. ¡Abre! ¡Hola, qué tal! Repárame el vehículo, que creo que he reventado algo. Y si no, pues nada. ¿Sabes? ¡Bien! ¡Hala! A dormir bien otra vez. ¡Otro íntens en la frontera! No habéis cambiado nada, ¿no? Vale. A ver si viene alguien ya. Vale, hoy no vamos mal. Tenemos 2.910 pavos. Así que he mejorado a 2, creo que ha sido. Bueno, tengo 3 mejorados con el de arriba. ¿Cierto? Así que... ¡Prene, señor! Vamos a mierda. Leo... Rosa... Mira, ya está mal. Y encima es que ni el vehículo. Eso es un micro, tío. Creo que es un barila, ¿no? No, no. No es un barila, es un micro. Mal coche. Tipo de vehículo. Mal. O sea, no. Es que no vas a entrar ya ni de coña. Tienes un... Hostia, se me va a dar la voz. Una luz... Una luz... Uno... Sí. Luces rotas. Aquí me venían y qué hostias. Me voy a pasar. Déjame mirar. Aquí no hay nada. No, no vas a pasar, ¿eh? Ya está, ¿no? Y carga no tiene. Así que va a ser que no. Eso está bien, eso está bien. Pasaporte, eso está bien. Nada, no te vas. O sea, no... Espera. Espera. No me ha dado acceso, da igual. A ver. A tu casa. Damele, damele. 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 Vale. ¿Por qué? Rueda. ¿Por qué? Joder, loco. Hay veces que no sé exactamente por qué cojones, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Qué era lo que tenía? Uno era que tenía dos faros rotos. Ese no tenía dos faros rotos. Y otro era que era de... De otro país. Y este era de Karistán. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo quieres que lo sepa? A ver. 5.050. ¿Hay alguno que tenga 5.000? A ver. 4 noviembre. 11 pa pa pa. Va a andar. Guajip. Está bien, ¿no? Vale. Por ahora está bien. A ver. Enfra de inspección primero. Rueda pinchaza. Pinchaza, ¿sabes? Pinchado. Creo que hay cosas que no veía, ¿eh? Lo voy a llevar porque no me fío. A ver. ¿Puedes encender la luz? Ahí no hay nada. No hay nada. Por supuesto, camarada. Vale. Vamos a ver la carga que tiene exactamente. Si está bien con lo que pone. Ponía 5.050. Este dice que tiene un... Leech. Que va a ser que se... Llega hasta 6.200 kilogramos. Vale. Entonces dice que tienes... Una nevera. Vale. Barril de vino 2. Caja de manzanas 2. Y está mal. Bala de heno. Y saco de sal. Cuando pone que es comida, alimento 6. Ah, no. Entonces está bien. Son 2.4. 5, 6, 7. Esto está mal. Hostias. Loco. 2 cristales roto. Me cago en la puta. Aquí no hay nada. Es que si lo hago mal me van a salvar otros 500 pavos, ¿sabes? Pone alimentos. Si pone 6. Estos son 2. 4. 7. Entonces está mal. A tu puta casa. Lo he apuntado. La lista de carga está bien, pero me ha dicho la norma de acceso. Así que no. Fuera. A tu puta casa. A ver, los otros 500 pavos a la mierda. Uf, vale. Menos mal. A ver, ¿qué me dice exactamente? Vale, ¿faltaban dos espejos? No me da cuenta, tío. Para ahí. Dame, dame. A ver, Eric, vaya. Ya estás. Ya no entras. Ya no entras. Esto también lo tienen mal, ¿no? Un poquito mal. Joder, y esto también. Loco. ¿Qué te pasa? Pues mira, eso por lo menos sí, ¿sabes? ¿Puedes bajar? La foto ni es, ¿no? Tampoco. Pero tienes algo bien. Están del vehículo. Es que ni la carga la tendrá bien. Lo raro es que... Mira, un pinchazo ahí. Voy a ir apuntándolo. Pinchazo. Luz. Ay. Luz rota. Cristal roto. Una. A ver qué mide bien. A ver si puede mirar dentro. Aquí no hay nada. Vale. Vamos a llevar esto para allá. ¿Esto lo tengo? Sí. A ver. Déjame abrir esto. Nada. O sea, con toda la mierda que lleva el tío encima... ¿Y no hay drogas? ¿En serio? A ver si pesa lo mismo. 3.750. ¿Uno de esto cuál era? Entonces está bien. Vale, pero no puede pasar ni de coña. Bueno, a ver. Antes de eso tenemos que mirar también. Cemento 8. Creo que ya está mal. Nevera 1. Caja de manzanas 2. 1 y 1. Cemento 8. Productos químicos 4. Le voy a poner esto también, aunque sea falso. No sé si va a ser verdad, pero no entras. Denegado. No tengo ahí nadie para detener. Es que los que salen aquí a la derecha, tío, me rean mucho. Sobre todo eso que se ha ido, que tendría que haberlo apresado. No sé, tío. Cuando vea el video editado, entonces me daré cuenta de lo que he hecho mal. Pero ahora mismo... Espero que esto esté bien, tío. Porque si no, con toda la mierda que lleva... Vale. A ver, vamos a ver esto. ¿Tenía otra venta? ¿Tenía rota? Y otra luz. Y esto estaba mal, ¿ves? Las normas de acceso estaban mal. Vale, vale. Vale. A ver, señor. Hola. Simón Naran. I-I-I-7-5-9. 14 de mayo del 81. 30 de mayo del 81. ¿Lleva una zam? Esto no es una zam, cabrón. Esto no es una zam. A ver, sal de ahí. Pocas drogas estoy encontrando, ¿no? En este capítulo. Dije, no lleva nada. Pero el vehículo no es. Los dos cristales estos están bien. Este cristal está bien. Cristal está bien, está bien. Retrovisores bien. Pero el tipo de vehículo está mal. Y si el tipo de vehículo está mal... ¿Cualquier error en el documento? Pues a su casa. No hay más. No, te piras ya. Creo que no tiene nada más. Denegado. ¿Cuántos han pasado? ¿Uno solo? Siguiente. ¿Este no es el de antes, pero con otro vehículo? Hola. Dime que me dan ciento y algo, por lo menos. Ciento y sesenta. Vale. Nash o ser. Nash o ser. 27 de noviembre. Valido para el 5 de enero del 82. Vale. Ahora parece que este va bien. El gradduk. A ver si es el gradduk. Sí que es el gradduk. Máximo 4.190 kilos. Vale. Por ahora va bien. Lo tiene todo. No veo nada. Voy a hacer que baje. No me fío. Aquí no hay nada. Vale. Not bad. Por ahora va bien. A ver. Que no puedo pasar, loco. Siempre hay que bajar cosas sí o sí, tío. Claro, porque como no sé si hay más cosas ahí... ¿Y esto para abajo? ¿Eh? ¿Y esto? Bueno, aquí en algún momento dijera. Han cambiado lo que es el símbolo. ¿Sabes? Para que te rayen un poco ahí. Pues este parece que lo tiene bien todo. Bueno, a ver. Detergente. Tres. Fertilizante. Ocho. Material de biológico. Uno. Caja de medicamentos. Dos. Saco de patatas. Cuatro. Vale. Esto es materiales. Saco de patatas. O sea, alimentos. Y productos químicos. A ver, un segundo. Pues puede pasar. Alimentos domésticos y productos químicos. Ah, no, no. Productos químicos cuatro. Cuidado. Aquí hay tres, cuatro, cinco, seis. No puedes pasar. No puedes pasar. A tu casa. Solo por esa mierda no puedes pasar. Flipas. Filipante. Venga a tu cacha. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Ah, se la abre él. Se la pringa. Hola. Doscientos. Sí, señor. A ver, vamos a mirarlo. Sí, era lo único que tenía. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a descansar. Y voy a dejar lo que es el vídeo por aquí. Seguramente el próximo día ya será... Sí. Eh, coste diría 545. Vale. Pues el próximo día seguramente ya será otro... Continuaremos la historia. Algo pasará en el país o lo que sea. Y nada. Así que nada. Esperemos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha dejado un bolicazo, comenta lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Saludos. Saludos. Saludos a lo mismo. Gracias.